Bienvenidos mis amores a un nuevo video de A de Amor en esta ocasión les presento a mi hija Claudia y a mi hija Valeria y vamos a hacer un video de preguntas y respuestas espero les guste y iniciamos en esta tacita ya habíamos hecho previamente unas preguntas que también nos contestaron por Instagram y inicio Dice ¿A qué famoso, que no sea youtuber, besarías otro? Imagínate que me estás casada ¿Con qué youtuber? No, que no seas youtuber, famoso ¿Famoso? Tápate los oídos con Brad Pitt Sí, con Brad Pitt Yo, con... Con Zachary from... Bueno, entonces yo con Ian Sommenhalder ¿Con quién? Ian Sommenhalder Ok, ah, el que no quiera contestar, aquí tenemos Bailey's ¿Por qué no encontramos tequila? Ok, seguimos con la siguiente pregunta Dicen... ¿Qué harías si me fuera a vivir a otro país? ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí, si de eso te hace feliz Sí, nomás te llamaría al diario Y te mandaría... Me mandes fotos Y si pudiera, videollamadas Yo también te apoyaría Y... Pues haríamos videollamadas Entonces estaría chido Y que te casas con alguien más Y que tu hija sepa muchos idiomas Y así Ah, jajaja En proyectada ¿Tú? Pues no, ¿qué harían ustedes si yo me voy a otro país? Pues estaría casi en otro país No, igual La apoyaría Y mientras la haga feliz Genial Y sigamos en contacto Yo feliz Está muy bien Y yo pues no No pienso en otro país ¿A quién le pregunto? No, tú O sea ¿Cuál es tu deporte favorito? El que hacen ellas No, ni eso No, pues ahorita no hago ningún deporte Perrear No, ahorita no hago ningún deporte No te sé Pero en su momento Pues era Los aerobics No fui muy deportista No tengo muy deportista No hago nada más que ver Netflix No, a mí me gusta mucho hacer cardio Bailar me fascina Pues de verdad Es como esos memes que Dicen No puedo faltar una hora corriendo Pero si tres horas bailando Sí, yo era de clase de Zumba Ya sé Qué pena Ah Igual en voleibol Era excelente Es sarcasmo Ok, ¿quién saca? No, sí es buena No, sí es buena Si fueras el sexo opuesto ¿Qué sería lo primero que harías? Ya no quiero hacer el sexo opuesto Bueno, imagínate Pero que fueras Gritaría ¿Qué es esto? ¿Qué sabe con esto? Sí, no, no sé Tal vez me pondría peda No Porque no me gustaría hacer el sexo opuesto Porque, ajá O sea, pues es que si una niña se pone peda Es más peligroso, ¿sabes? Que me va a morir Pues me pondría peda Ya no me diría Qué tan peligroso es Tú ¿Qué harías si fuera hombre? Ajá Pues aguantarme O sea Ay, yo sé que es su prioridad Ah, ya sé Sería un Brad Queen Sí, sería una Drago Sí, yo sé Claro, no ¿Tienes que hacer conmigo, no? Dame Ah ¿Por un día, hombre? No, pues es un... Ah, no, sí, sí, sí Ah, no, pues igual, o sea Pues si así fuera No, no tendría problema Sería muy, muy macho Ah ¿Qué es atrever de comer? Ay, claro No, súper La Draga y yo Las de las dos serían así Sí Así como bien... Uh Sí Sí, sí, sí ¿Quién sigue tú? ¿Te arrepientes de haber estudiado en alguna escuela? Sí ¿Digo los nombres? Claro Eh, la secundaria en Egliseo Chaparita No, o sea, no me arrepiento por las amistades Sino la escuela en sí Y en la mar, definitivo Sí ¿Por qué la mar? Porque te hacen fraude con tus papeles Para que lo tomen en cuenta Recuerdo que hasta una vez Aparte era del Opus Dei Entonces nos tenían así como Ay, no, no te pinta la boca No Y me acuerdo que íbamos a confesarnos Y yo me iba a confesar No más para salirme de clase ¿Por qué no me gustaban las clases aquí? Y el padre es tan niña pecadora Ya sé Y el día va a ver Sí, pero no, no, no me gustó El colegio Palmares No, era buena escuela Pero no me gustaba el sistema No sé por qué decidí meterme ahí Si yo no era tan buena estudiante No sé ¿Por qué me metí una particular? Ok ¿Ya has hecho popó, pipí y nochones? ¿La tomo? No, sí Sí En alguna ocasión En muchas ocasiones No, sí Yo no, desde chiquita Me acuerdo que Me daba mucha risa Y me llegué a orinar Ah, también en un hotel de cinco estrellas Me ganó la risa en el elevador Y no aguanté llegar al ¿En cuál? En el que ahora es el ¿Es que son por lo que ya está? ¿Es que son de membresías? Vidanta Ajá Ahora se llamaba Vidanta Que se llamaba de otra forma El que ahora es un Vidanta Ajá Y me dijo Perdón, me miento O sea No, no, o sea Me levanté el vestido Para no ensuciarlo de pipí No, sí Es una negra que está muy chida Cuando quieran se las cuento ¿Tú? ¿Yo? Sí, pero hace mucho O sea La última vez que me acuerdo Que me hice pipí Fue cuando una vez Venía de la escuela Hasta la primaria Y ya no alcanzé Llegar al baño Con su abuelita Y me hice pipí Bajándome de la camioneta Ay, tu mamá Me miento Y yo hace reciente Bueno, no O sea ¿Ayer? Ayer No Llegué y se O sea, según yo Me hubieran bajado los chones No sé si se acuerdan Que les dije Ah, sí Que según yo Me bajé los chones Hice pipí Y luego se tiraron Y dije No manches No me bajaron Y pues No, te has quitado las medias Ajá ¿Sí? ¿Pasé? Sí, me quité O sea, es que traía el pantalón Y luego abajo me ponía medias Y me quité Y entonces Pues no sé No, bueno ¿Con qué youtuber te besarías? Está muy obvio ¿Con quién? ¿Con Grace and Alan? Ah, no sé No, pues de medias no hay Ay, ya sé con quién Sí, María Ruiz Ay Ah, sí Ay, dijo que la iba a mandar No, no, o sea, para ustedes No, no, no tengo ningún youtuber de medias Bueno, no Habrá por ahí algún griego No, no sé No, no sé No, no sé Se me pone Ah ¿A qué edad fue tu primer beso? Ay, yo bien grande Ay, yo también A los 18 ¿Qué edad le? Es el primero El primero cuenta es del kinder Ah, bueno Es que en el kinder Me besaba abajo de la mesa Pero sí no fue ¿A qué edad fue tu primer beso? Ay, yo bien grande Ay, yo también ¿A los 18? A los 15, ¿verdad? No sé Ay, ¿a qué tanto te besé? A los 15 A los 15, sí Te voy a hacer el 15 Ya me acuerdo Sí A los 14 A los 16 No, si no cuentan los del kinder A los 16 Yo no me besé con alguien del kinder Yo sé Hola Hola ¿Algo que nunca te trajo el niño, Dios? Uy Me lo trajo Pero ya demasiado tarde Una comidita Una muñeca comidita Y me lo trajo Ya había pasado la moda Pero sí me llegó Un perro Yo pedía perros de navidad Y nunca me llegaban Pero hasta años después Me llegó uno Y yo nunca me llegó Ni me ha llegado Ni me llegara El carrito eléctrico Ah, sí Y es que han cometido algún error tus hijas Sí, son desgraciadas No Pues sí Sí Son humanos Han cometido errores Yo no Soy perfecta Claro que sí Todos Todos cometemos errores Y de los errores Se aprende Sí Tres frases Que digan las otras dos Híjole Mi hermana dice Que es agradable Y es la casa Oye Es tan predecible Y Ay, la otra Sí la tenía hace ratito Y mamá Ay, eso no lo puedo decir En el video Es una grosería Nomás dilo Nomás dilo así Sin decir Nomás que se note la larga Así 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 Pues yo la verdad No recuerdo de muchas Pero De Valeria Ahorita voy Ahorita Ahorita voy El ahorita es Diez minutos después Siempre Pero desde que Habla Así es Ahorita voy Y otro de Claudia Es Que a donde vaya Saludan Buenas tardes Con permiso Siempre Así En los tacos Gracias Ella es muy educada Siempre Son de las que recuerdo Y tú Yo Esa y mi mamá También me acordaba Esa Nadie Ajá Eh O como el tipo De las mamás De De que le dices No encuentro esto Y Y si lo encuentro Yo que te hago Y lo encuentro O no lo encuentro Claro Que si lo normal Lo encontramos Y de Clau Que cuando Vamos a comer En algún lugar Le decimos Clau ¿Quieres? No, no quiero Y al rato Ya que compramos La comida Ay, me das Sí, siempre hace lo mismo Sí, siempre hace lo mismo Pues se me atorza Ya que lo veo Sí Sigo yo Oye Nadie le toma A la bebida ¿Somos? Bueno Por eso Lo voy a tomar Aunque no esté Un recuerdo bonito Que tengas De cuando era chiquita Tengo Tengo Fui chiquita Una vez No sé Y piénsale Cuando Mi mamá me ponía Y me ponía La blusa Así como que Para enseñar El ombligo Y agarraba La escoba Y empezamos Así Eternamente Bella Bella Y nos poníamos A bailar Así Es cierto Yo recuerdo De chiquita Pues una de las cosas Que tengo Mucho recuerdo Es una imagen Donde está Mi papá Mi mamá Mis hermanos Y estábamos Escuchando una canción De Kiko Y fue cuando Kiko salía En El Chavo del Ocho Y era un disco Que sacó Y lo que me acuerdo Es del ambiente Que se vivía En ese momento Tan así Que lo recuerdo Fue muy bonito No me acuerdo De nada Ay Valeria No has tenido Momentos bonitos No, sí Pero no me acuerdo Pero me excitaba Cuando te caíste O al placer Lo que me acuerdo Son como cosas Así como que Ay me caí Ay me siento Ay me estímil Ok Bueno, tómale Está rico ¿Eh? ¿Todo? Un poquito ¿No? Sí ¿Va? ¿Quién sigue? ¿No? Ajá Ay, no me gusta ¿Qué lugar te gustaría conocer? ¿Qué lugar te gustaría conocer? La República Checa ¿Qué hogar hay? A Corea ¿Alguna vez te has drogado? Incluye alcohol Y fumar No, nunca Soy Estoy en contra de las drogas Pero el alcohol sí Y tabaco también Pero No, o sea No soy de que fumo tabaco Lo he fumado Lo he fumado Alcohol sí Pero muy leve por mi trabajo también Y Este Drogas jamás en la vida Y espero Toco madera Nunca probarlas Yo drogas no Alcohol creo que como las dos veces Y no me gusta Y Solamente fumé una vez Porque claro Me enseñó Me ahogué Y ya nunca más Solía fumar No, bueno Solo que se entera uno Yo Llegué a fumar Por una semana Cuando tenía cierta edad Y bye jamás El alcohol me gusta muy poco Sí me gusta Pero cosas sociales Y no Drogas no Ni las conozco en persona Más que Alguna hierbita Que alguna vez vi Creo que bien más no Alguna hierbita Que una vez me fumé Este Bueno chicos Espero les haya gustado este video Siguiendo divertido No De verdad chicos Espero sigan divertido Les haya gustado Y yo estoy bien contenta Porque ahorita tengo Mis dos hijas conmigo Y nos vemos en el próximo Un beso Y no olviden Suscribirse Bye bye Tres 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 Gracias.